¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Está quedando último temprano Master of the Nile. A la parte de afuera trata de iniciar Town of Guaynabo. Viene recibiendo oposición de parte de Gracián que se ubica en el segundo lugar. Town of Guaynabo despega casi dos cuerpos. Lucha para el segundo. Está en la pelea el ejemplar Gracián afuera. Adentro viene buscando la lucha también Lucas Bonfeda. Y más cerca de la baranda el número uno Moped Dennis. Van acercándose al poste de los 900 metros. 23.47 el primer parcial para Town of Guaynabo. Que despega ventaja de tres cuerpos en los 800 metros. Tiene tres y medio. Para el segundo se coloca limpio ahora Moped Dennis. En el tercero viene buscando la fuera Gracián. A la cabeza en el cuarto adentro Lucas Bonfeda. Que a cuatro en el quinto adelanta ahora junto a la baranda interior. Bring it on. Están faltando cerca de 500 metros para el final. Y Town of Guaynabo domina por dos cuerpos. Moped Dennis desvía a la parte de afuera desde el segundo. Y viene descontando terreno. A cuatro cuerpos en el tercero. Está Lucas Bonfeda. Próximo a perderlo con Bring it on. Que adelanta pegadito a la baranda. Están entrando a la recta final. Y Town of Guaynabo vuelve y se despega con tres cuerpos. Moped Dennis en el segundo. Bring it on tercero. A 200 metros para el final. Town of Guaynabo tiene cuatro cuerpos. Moped Dennis mantiene el segundo lugar. En los últimos 100 metros. Town of Guaynabo se ve firme. En los 50 y no puede perder. Viene encaminado a la victoria. Town of Guaynabo gana por poco más de tres cuerpos. Segundo llega Moped Dennis. Tercero Bring it on. Cuarto Lucas Bonfeda. El quinto para Gracián. Sexto finaliza Bowstring Boy. Y último Master of the Nile. El quinto para Gracián. Gracias.